hola qué tal cómo va vuestro día estamos en un nuevo vídeo de Genshin Impact y hoy vamos a hacer la última recolección de los extractos jubilosos bueno los aviones de papel porque realmente también podemos conseguir estos extractos en los cofres como ya sabéis hemos hecho los cofres de la metrópolis del bosque las bendiciones y los aviones de papel de cada zona tendréis las diferentes partes en la descripción vamos a empezar el vídeo en el número 24 porque ya hemos recolectado 23 en las demás zonas bien estamos en el mar fragmentado y como requisitos os recomiendo haber hecho la misión principal y la misión que encontramos en este faro de aquí antes de hacer la recolección de estos aviones de papel bien vamos a utilizar este teletransporte de la derecha y si no lo tenéis desbloqueado sólo yendo a la ubicación esta ya lo conseguís vamos a ir todo recto tal cual nos deja mirando el teletransporte y al final del todo tendremos este círculo y detrás de este círculo de de piedra tenemos aparte de un cofre que ya recogeremos en el siguiente vídeo pues diferentes bloques que podemos saltar hasta llegar al avión de papel bien tenemos el número 24 vamos a ir a por el número 25 utilizando el primer teletransporte este de aquí giraremos hacia la izquierda y veremos esta torre que ya estuvimos en la misión quizá ya los recogisteis y podemos ver el avión de papel allí quizá este es candidato a que quizá ya lo habéis recogido haciendo la misión porque estaba justamente al lado de un muñeco que tenemos que hablar con él yo recomiendo subir por esta zona aquí la de atrás porque es la en la que he subido yo en la misión y ha sido la más fácil así que vamos por aquí al hop y antes he tirado de un hilo mágico que había aquí para que me hiciera este puente y bien aquí tenemos el número 25 para el número 26 lo tenemos mirando hacia el centro en este bloque de aquí saltaremos y lo podemos obtener este es el número 26 vamos para allá vamos a recoger este número 26 y esta gente bueno ya vendremos a ayudarles con todo lo que tienen que hacer para que nos den nuestros cofrecitos también bien tenemos el número 26 de seguido podemos ir al número 27 a la isla del faro vamos para allá tenemos el faro aquí pues la isla de la izquierda vemos que son enemigos son hongos que tienen atrapado a nuestro avión de papel y a unos hamsters por lo que veo ahí hay un topo hay una rana bueno aquí están están todos nosotros recogemos el avión y ya nos vamos para el número 28 a la izquierda tenemos esta isla de aquí pues tenemos que ir hacia allí saltamos para que se cree esta corriente y podamos ir hacia esta isla al hop hay no sé si llego o nada otro salto no pasa nada otro salto aseguramos jugada perfecto justito he llegado y bien en el árbol tenemos este avión de papel extracto jubiloso por tres tenemos el 28 vamos a por el número 29 utilizando este de transporte de la izquierda y bien vamos a subir las escaleras esta es la de bueno el primer intento que hicimos de colgar la bombilla pues detrás del árbol donde colgamos la bombilla tenemos estas piezas de madera con el siguiente avión tenemos el número 29 vamos a por el 30 a la isla del centro bien y recogeremos primero este de aquí utilizamos el teletransporte y bien si giramos hacia la derecha veremos que está ahí subiremos por aquí y lo recogeremos vamos para allá giramos hacia la izquierda y el camino más rápido es este de aquí donde vemos esta pieza amarilla y a estos dos amigos volvemos a utilizar el teletransporte que el siguiente está en el hueco de la isla así que giraremos hacia la izquierda y saltaremos al vacío utilizamos el planeador y aquí donde hicimos como recogimos el arma el colmillo de del dragón pues es donde encontramos este avión volvemos a utilizar el teletransporte del medio y esta vez giraremos hacia a ver que vea yo giramos hacia la izquierda que tenemos esta isla que no hemos tocado aún y allí en ese bloque tenemos el avión de papel mucha cosa por hacer veo yo en todo momento será el siguiente vídeo el vídeo de los cofres es ya el siguiente no hay más misiones por hacer aún nos queda el apéndice o como se llame y para el 33 que es el más complicado de encontrar tenemos este teletransporte y si no lo tenéis desbloqueado saltáis desde esta isla hacia aquí esta isla es la del árbol pues es la más alta de la zona y podéis desbloquear o utilizar este teletransporte hacia aquí bien y aquí nos está marcando que está el número 33 pero nos lo marca como debajo que debemos hacer vamos a la estatua del centro ni la izquierda ni la derecha la del centro y bien nos vamos a tirar por aquí no utilicéis el planeador esto ya nos llevará solos hacia la última zona para recoger el último extracto fijaros esta quizá es la mejor zona del evento al menos para mí que este mapa es precioso pero fijaros no sé si lo recordaréis pero este bueno fue el primer evento de verano no el primero no este fue el último aquí tenemos la barca de cali y bueno varios recuerdos de las zonas de del evento y podemos recoger aquí esto ya vendremos e investigaremos en su momento tenemos el extracto número 33 que parecía bueno que estaba en la isla y si mirabas hacia arriba no lo encontrabas y hacia abajo era difícil de ir pero bueno así es como se conseguía nada si os ha servido dejad vuestro me gusta vuestro comentario compartir el vídeo suscribiros y esto es todo por hoy por si no nos vemos luego buenos días buenas tardes y buenas noches chau